¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. El día de hoy es 24 de noviembre del 2022, jueves. Yo soy Kid y vamos a hablar de PlayStation y Microsoft. Porque podríamos hablar de que Pokémon ya vendió 10 millones de copias en 3 días y es el videojuego mejor vendido en cualquier plataforma de Nintendo de la historia. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Microsoft y Sony. ¿Se acuerdan que iban a comprar Activision Blizzard? Bueno, sigue en pie. Nada más que UK se puso bien testarudo. Ya habíamos hablado también. Es como la tercera vez que hablamos de esto. Pero es que cada vez que sale algo nuevo de las autoridades de ahí de Reino Unido, es como, a ver qué pinche maroma se van a querer aventar ahora para poder convencer a esto. Sony de que no se lo venda y Microsoft de que sí se lo venda. O que les autoricen, mejor dicho, la compra, ¿no? Entonces, las autoridades de competencia y mercado de Reino Unido pues han estado litigando y se fueron a una segunda sesión para ver si aproban o no. Y en eso están. Entonces, tanto Microsoft como Sony presentan sus argumentos mientras Nintendo desde las gradas ve con palomitas todo el desmadre, ¿no? El chiste de esto es que sacan datos y se tiran al suelo cada uno, güey, para que los levanten a los cabrones. Ahí les va. Miren, chequen las maromas que se están aventando cada una. Voy a hablar de tres en específico. PlayStation dice que todo esto de que Microsoft compre Activision Blizzard reducirá la innovación y la calidad y los fans de Call of Duty estarán encerrados en una plataforma de Xbox, lo cual efectivamente prevendría a PlayStation de competir en un mercado de unas proporciones más grandes, ¿no? O sea, sí, está bien, pero no es exactamente lo que PlayStation quiere, güey. O sea, yo no veo que si PlayStation domina el mercado, se pongan a decir, híjole, es que si dominamos el mercado y le ganamos a Microsoft, vamos a reducir la innovación y calidad y vamos a forzar a las compañías a quedarse con nosotros y vamos a tener un mercado mucho más grande. Además de eso, dice, los desarrolladores independientes tendrían muy poquitas opciones de cómo distribuir sus juegos y se verían en una posición muy débil para negociar en la que ellos recibirían peores términos por su contenido de Microsoft, ¿no? O incluso serían, les pedirían exclusividad para poder publicar sus juegos. Otra vez, PlayStation está tirando el peor escenario posible así de, no, y es que nosotros después vamos a tener que cerrar y Sony va a tener que cerrar y va a tener que estar pidiéndole voto en el centro y todo eso porque ustedes permitieron que Microsoft compraran. No son mentiras lo que está diciendo aquí PlayStation. Es muy probable que si en un futuro PlayStation se hiciera así, Microsoft contuviera el 80% del mercado, eso pasara. Lo vimos en la época del Nintendo, lo vimos en la época del Super Nintendo y empezó la competencia a partir de la tercera generación. Pero, güey, de eso a que PlayStation esté en esa posición no lo está y él no estaría diciendo todo esto si ellos fueran los que van a hacer un negociazo como este. Muy en ello, Microsoft tampoco se queda atrás, hijos, porque Microsoft sacó unas declaraciones, güey, que, hijo de su pinche madre, güey, o sea, dejen que pase este trato y quiero seguirlos escuchando hablar así, no va a pasar. O sea, dividió en tres categorías los juegos para decir por qué Call of Duty va a seguir saliendo en todas las plataformas y por qué The Elder Scrolls 6 no va a salir en PlayStation, güey. Los dividió en categoría de nicho, categoría de nueva IP o audiencia incierta y categoría de audiencia masiva. Esas tres categorías. Nicho, nueva o incierta y categoría de audiencia masiva. Dice que la de nicho y la de audiencia masiva le conviene salir en todas partes. Una para darse a conocer, la de nicho, y la otra pues para generar más dinero. Ahí está Call of Duty. Ahí está Overwatch. Ahí está Minecraft. Son unas audiencias masivas, entonces nos conviene salir en todos lados. Las nuevas IPs, como Starfield, güey, o como audiencias inciertas, como Elder Scrolls, ¿ok? Entra en la categoría del medio y a esas les conviene ser exclusivas. Esa es la filosofía de Microsoft. Esa fue la maroma. Eso es lo que quiere intentar convencer a las autoridades de que siguiendo estas reglas de categorización, entonces estoy diciendo que Call of Duty no va a salir, digo, no va a dejar de salir en PlayStation y que estoy justificando que Starfield y Elder Scrolls 6 se quieren solo en Xbox. Esa es su justificación. Otra todavía, güey, que esta está más impresionante, güey. Es que dice así tal cual que en algunos casos los juegos First Party de Sony son de mejor calidad que los de Microsoft. Y empieza a soltar cifras a diestra y siniestra. Por ejemplo, hubo 280 juegos First Party o Third Party exclusivos de PlayStation en el 2021. Eso es cerca de 5 veces más que en Xbox. O sea, Xbox está diciendo que ellos tuvieron 60 juegos exclusivos mientras que PlayStation tuvo 280 juegos exclusivos en el 2021, güey. Luego, saca cosas como que... ¿Dónde está? Ah, aquí está. El promedio de Metacritic para los 20 juegos exclusivos de Sony es de 87 en el 2021. Mientras que para Microsoft es de 80. O sea, los 20 juegos exclusivos de PlayStation están mejor calificados que los 20 primeros juegos exclusivos de Xbox con un 87 y 80, güey. Yo ya veo... Yo ya veo a Microsoft diciendo estas declaraciones después. Dice, Microsoft exclamó que es implausible que Sony liderando el mercado con un margen de 2 a 1 se vea reducido como resultado de no tener acceso a una sola franquicia referente a Call of Duty, ¿no? O sea, está... Admitiendo también que PlayStation vende 2 a 1, güey. 2 a 1. Y que... Y aparte ensalzó a Nintendo porque dice, Nintendo ni siquiera tiene Call of Duty, güey. Y nos va ganando. Y no tiene Call of Duty. ¿Tú qué estás llorando, güey? Entonces, imagínense estas declaraciones, güey. O sea, todos los fans, los fanboys de Microsoft, güey, que le tiran popó a PlayStation a Nintendo y todo eso están viendo a sus jefes así de... ¿Cómo que... ¿Cómo que venden más que nosotros? ¿Cómo que sus juegos sí son mejor calificados? ¿Cómo que tienen más exclusivos que nosotros? ¿Qué somos, güey? Somos unas nadas, güey. Es Microsoft tirándose al suelo pero cabrón, güey. Lo que está tratando de hacer para convencer a las autoridades y es... Ok, ya, Microsoft. Compra Activision, güey. Pobrecito, güey. Ten Activision y te vamos a regalar Square Enix. Square Enix, vete con el señor, güey. Por favor. Y ya que hagan eso, las publicidades de Microsoft, ¿qué, güey? Van a decir somos el mejor lugar para jugar. Me acabo de decir que no, güey. El de 2022 me dijiste que no, que el mejor lugar para jugar era PlayStation. No puede ser, güey. O sea, las autoridades sí necesitarían estar bien cabronamente desconectadas de todo este madre para no darse cuenta de la maroma que está haciendo aquí Microsoft y la que está intentando hacer PlayStation, güey. Neta, parecen niños los dos, güey. Esta clase de peleas y esta clase de argumentos son los que mis papás terminaban con pues les quitamos el Nintendo a los dos y a la chingada. Así de pues les quitamos Activision Blizzard a los dos y listo. Nadie, ya no saquen Call of Duty nunca y se acabó. Pero en fin, Tim, esa es, esa es la opinión mañanera. Son, no te dicen una pero es que pues hicieron su statement cada una y salió un chingo de notas al respecto. Yo agarré estas tres porque dije vamos a reírnos un rato de esta madre. Pero en fin, Simón, este, hoy no va a haber stream pero el sábado va a haber video de lo mejor y lo peor y el domingo vamos a empezar la serie de Record of Love of War que es un Metro Ibania para que me acompañen. Chéquense lo mejor y lo peor de Bayonetta 3 si no lo han visto echenle un ojo. ¿Ok? Patreons ya tienen su opinión extra también. Muchas gracias por apoyarme durante noviembre. Ahí viene diciembre también ya casi la semana que entra. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Ríanse de Microsoft y de PlayStation por favor. ¡Gracias!